Hola, hace unas semanas os comenté que quería, cuando hice el vídeo del adaptador HDMI para la Xbox clásica, os dije que más adelante lo que haría sería instalarle un chip Aladdín a ese Xbox. Y bueno, ya lo tengo por aquí, ya me llegó, tuve problemas porque lo pedí, no me llegó, tuve que volverlo a pedir a otro vendedor por Ariespress y ya por fin me llegó. Bueno, cuando abrí este Xbox por primera vez, lo hice para ver si había que quitarle el condensador de la muerte, típico que te dice todo el mundo, ya lo tenía quitado por lo que no había problema, pero sí detecté que tenía todos estos condensadores, que eran estos que están aquí, reventados, veis, están un poco hinchados, no sé si se puede llegar a ver, no sé si se podrá ver en la cámara, si lo enfocará, pero bueno, estaban completamente a ver aquí, ahí, estaban hinchados, y ahí han soltado ácido por toda la placa, incluso por abajo, nada, no sé, un desastre. Aún así funcionaba, entonces lo que he hecho ahora antes de preparar el vídeo para mostraros cómo se hace, cómo se hace, se le instala el chip, es cambiar todos los condensadores, ya los he quitado los antiguos, hemos puesto los nuevos y he comprobado que funciona perfectamente, por lo que ya estos viejos los podemos tirar, y un problema menos. Siguiente paso, averiguar qué tipo de placa tenemos, hay varias placas y según la placa que tengas, el chip se hace una instalación de una manera o se hace de otra. En este caso, esta es una 1.1, la diferencia con la 1.0 es que la 1.0 tenía aquí un ventilador en vez de este disipador, y esta no lo tiene, entonces en este caso esta es la 1.1. Tiene solamente una hilera del conector a la fuente de alimentación, ya las siguientes tienen dos, bueno, pues ya van variando en función de la placa que tengas, se instala de una manera o de otra. Yo os dejaré, no sé si dejaré unos links o unos enlaces para que veáis unas fotos de según el tipo de placa que tengas, cómo va la instalación del chip, que no tiene mucha historia, es esta plaquita que veis aquí, viene con estos pinchitos que tenemos que colocar aquí, soldamos, después colocamos esto, y un cable que va a ir a este punto, en este caso en la 1.0, va a ir aquí a este punto que tengo aquí marcado como D0, pues se soldaría un cablecito, desde aquí en el chip aparece el D0, que es el segundo que viene aquí, de aquí sacaríamos un cable, cuando esto esté colocado aquí, esto va así aquí puesto, bueno, pues del D0, que sería este cablecito, en este punto sacaríamos un cable que iría soldado a este punto, y ya quedaría instalado, ya os digo, en función de la placa que tengas, va de una manera o de otra, después podríamos sacar otro cable que iría por esta zona de aquí, para el tema del Bluetooth, pero yo en este caso lo que he hecho aquí ha sido un pequeño puente, como podéis ver, esto si lo va a enfocar más o menos bien aquí, un cablecito que va a darte el Bluetooth a este punto, para que luego se encienda el LED y no haya problema, y yo en este caso lo voy a hacer así, porque ya sé que va a funcionar. ¿Qué más tengo que comentaros? Esto, la placa, como podéis ver, tenemos que soldar estos pines para que quede, para poder sujetar el chip a la placa. Como veis aquí, yo no tengo boquete y placas que sí tienen boquete y placas que no, yo como no tengo, pues tengo que quitar ahora con el alicate uno de los pines para que esto pueda entrar perfectamente aquí en el cacharrito, que es lo que voy a hacer ahora, lo primero que voy a hacer, quitarlo antes de nada, porque tenemos que soldarlo, ahora es el pin 2, quitamos el cacharrito y ya podemos colocar esto aquí. Vale, una vez tenemos esto aquí puesto, como podéis ver, ya podríamos soldarlo aquí a la placa y después colocar el chip. Es lo que voy a hacer ahora, voy a encender el soldador, echar el flux, lo soldaré todo y yo la vuelvo a conectar cuando yo lo tenga listo para conectar lo que es el chip y poner el cable. Bueno, pues ya tengo esto con temperatura, tenemos metidos los pines, ponemos el soldador y vamos soldando cada uno de ellos. He puesto antes flux para que sea más sencillo el agarre del estaño a la placa. Cuando desoldéis los otros condensadores que os comenté antes, pues tuve antes que darles con estaño nuevo porque eso no había manera con el desoldador de sacarlos. Pero nada, después salió sin problema, no dio tampoco mucha historia. Vale. Vamos a terminar. La verdad es que es una instalación bastante sencilla y no hay que hacer mucha historia. Además de eso, que no sé si lo voy a grabar porque eso ya, bueno, hay muchos vídeos en YouTube que lo explican perfectamente, no creo que tenga yo que... No sé, a lo que me dedico yo, pues lo que voy a hacer además es cambiarle el disco duro al equipo para ponerle uno un poquito más grande y de también, que tengo por ahí uno viejo pero que está en buen estado, y ya meterle todos los emuladores y tal. Pero bueno, para eso ya hay muchos vídeos, como os digo, en YouTube donde lo explican y yo pues ya lo mostraré cuando ya esté todo hecho. Yo voy a poner solamente lo que es la modificación. Ya tenemos instalados los pines, lo tenía sujeto con un poco de cinta, ya la podemos sacar. Vamos a limpiar con un poquito de alcohol porque hemos usado flux, vamos a limpiar bien la placa que no quede ningún resto, como siempre. Yo lo que hago es que le pongo un pañito y con el cepillo de dientes encima y con esto queda perfectamente soldado y limpio. Ahí está, ya lo tenemos las piezas y ahora pues nada, el chip lo colocaríamos aquí, pincharíamos y ya estaría listo. Y ahora yo en este caso, como es una placa como os comentaba, 1.1, pues tengo que sacar un cable desde aquí, desde aquí hasta este punto. Voy a prepararlo todo, voy a sacar cable, lo preparo todo y ahora vuelvo a conectar. Bueno, pues ya tengo el cable soldado a la placa, como podéis ver. Lo voy a soldar ahora aquí al chip y lo que vamos a hacer es, como siempre, vale, esto ya está aquí bien puesto. Ahí está. Lo que vamos a hacer es, con mucho cuidado, vamos a usar un poco de pegamento de cola de este para poner aquí un puntito para que el cable no se suelte, para que quede lo suficientemente agarrado ahí. Entonces nada, cogemos un poco esto, pegamento de cola, ni la pistola ni nada, como siempre, yo con el mechero, y corto un trocito y así lo aislamos en la placa y también ayuda a que quede mejor sujeto el cable y que no se suelte, porque al final es un punto muy pequeñito y oye, se puede soltar en cualquier momento. Y con esto nosotros ya tendríamos lo que es el chip instalado en esta placa. Ponemos esto aquí, que sujete bien a esta. Y ya de ahí eso no se va a mover. Y creo que voy a usar otro punto y lo voy a sujetar también aquí esto y ya va a quedar mucho más curioso. Y ahora lo que voy a hacer es probarlo, voy a encenderlo. Para saber que está bien instalado, pues nada, ahora cuando lo conecte a la tele, intentaré grabarlo, nos tiene que salir en la parte superior izquierda de la pantalla un logo. Según el chip que sea te sale un logo u otro, pero bueno, en principio es fácil de ver porque es algo que no es original de la Xbox. Y si eso sale, pues es que está bien instalado y ya podríamos hacer lo que os comentaba antes, que es lo que haré ser instalarle todos los programas de emulación y todo lo que es el software al disco duro nuevo, que no tiene mucha historia. La manera de ponerlo sería conectar el disco duro nuevo que vas a usar, le metes alimentación y con la consola abierta conectas esta y cuando sale justo el logo de Xbox en la tele, sacas el cable ID, lo conectas en el otro disco duro y ya lo apagas. Y después ya directamente, ya estaría hecho, pues ya lo que haríamos sería grabar en un DVD el ZKB Installer y poner el disco duro nuevo, meter el DVD, arranca el software, lo que hace es formatearlo y después te da la opción de instalar, te quedan las particiones, instalas todo el software. Bueno, hay un montón de vídeos, como os decía en YouTube, donde podéis seguirlo. Son vídeos largos porque al final es un proceso que es muy sencillo, pero lleva mucho rato y yo lo que no quiero hacer es un vídeo de dos horas. Lo único que quería era que vieseis que instalar un chip al ladín es muy sencillo en un Xbox clásica, que no tiene mucha historia y que lo puede hacer cualquiera realmente, no tiene nada del otro mundo. Eso sí, hay que fijarse en la versión de placa que tengas para hacer la instalación. Esta para mí es la más sencilla, la 1.1 igual que la 1.0 es la más sencilla, no tiene mucha historia. Y ya os digo, según la distribución que tengas, pero luego os dejaré las imágenes para que lo podáis ver y también hay montones de webs donde os explican cómo saber qué placa es la que tienes para cómo tienes que poner el chip. Os dejaré el link también a la descarga. Voy a montar esto para hacer la prueba de que el chip funciona y voy a intentar probarlo para que lo veáis el logo que sale en la pantalla, ¿vale? Para que tengáis la concepción de que está correctamente todo funcionando. Bueno, pues ya tengo aquí todo puesto de manera provisional, tengo todos los tornillos de la consola por ahí tirados y lo he conectado a la pantalla, lo he conectado por Euroconector, no he usado el adaptador HDMI que hice porque, si os digo la verdad, no sé dónde lo he dejado. Y como os comentaba, pues es encenderlo y en teoría debería de salir aquí un logo. Ah, ahí está. Pues nada, perfecto, ya está la instalación lista. Y ahora pues haré lo que os comentaba, el tema del disco duro nuevo y colocarlo todo. Y lo que os comentaba, si tenéis cualquier duda o lo que sea, pues en los comentarios me podéis dejar escrito lo que sea y yo os voy e intento solucionar y os dejaré todos los enlaces para saber qué placa tenéis y la instalación de cada chip. Y a lo mejor igual me animo y grabo lo que es el tema del cambiar el disco duro e instalar el software, aunque intento que en mi canal no sea de instalación de software y tal, solamente de hardware. Pero bueno, ya veréis lo que hago. En principio el chip está colocado, funciona, que era lo que buscaba y que vieseis que es sencillito.